Y me muero de dolor, no me digas que no princesa, no me digas que no que no Que si te pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no princesa, no me digas que no que no Que si fuerte yo desespero y me muero de dolor No me digas que no princesa, no me digas que no que no Que si te pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no princesa, no me digas que no que no Que sin verte yo desespero y me muero de dolor